hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos esta marca automotriz británica va a celebrar en goodwood su cumpleaños más especial y bueno como sabemos la marca mg la marca automotriz mg será la protagonista de la nueva versión 2024 del goodwood festival speed donde va a recibir el homenaje por sus 100 años de existencia con la respectiva la escultura de jerry yuda y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno porque como sabemos un cumpleaños no es un cumpleaños como dios como dios dice sin el lugar adecuado para celebrar para que éste se celebre y bueno por suerte para la marca mg esta festejará sus 100 años de existencia a sus 100 años de historia nada menos que en él si en la siguiente versión 2024 del goodwood festival speed y bueno como manda la tradición marcada por el duque de richmond cada y cada versión de este festival que representa una oda al coche en cada una de las facetas debe otorgar un papel protagonista a una marca automotriz y bueno y dado a lo apropiado de las fechas poco nada más se hizo falta para nombrar por primera vez a la marca mg como la invitada de excepción y bueno en un papel que ya disfrutaron en su día otras automotrices como porsche audi jaguar o rolls-royce y bueno siguiendo aquella misma tradición la central feature dmg va a incluir una imponente escultura en su honor por obra y gracias del artista jerry jerry durá o sea jerry judá que va a quedar emplazada la entrada principal al recinto de este de este centro evento para deleite de los miles de fanáticos que se van a congregar allí entre los próximos días 11 y 14 julio y bueno cada 100 años de historia dan para mucho por ejemplo para que los primer para que los primeros automóviles de competición ya se batieran el cobre de en el mismo circuito goodwood uno de los más antiguos de reino unido allá por los felices años 20 y bueno ya entonces la ligereza y la sencillez de la preparación en morris garage permiten a muchos aguerridos volantistas a muchos aquí río volantista labrar su nombre en el asfalto y bueno un siglo después la actual mg acude a un festival speed donde la electrificación se basa en la temática principal bajo 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 el nombre de joe jorge listo tu hybrid del del vehículo sin caballos al híbrido y bueno un marco donde el coche deportivo saber 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 ya sorprendió en su primera aparición en 2000 fe en 2023 en españa desde donde es este mismo sitio web que harán drive españa y va a regresar como baluarte de todo lo que la la marca automotriz británica tiene preparado para sus siguientes 100 años y bueno y no y no va a estar solo a modo de puente entre su tradición y su porvenir el cyberster estará acompañado por el icono que sirvió como inspiración principal el mgb roster de los años 1960 un coche vi plaza clásico del que con el que se merece la pena casarse para el resto su vida y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao